Hola que tal de nuevo amigos de Andrés Is, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros gracias a la generosidad de Motorola que nos ha prestado el nuevo Motorola Moto G en la edición 2014 segunda generación de esta gama de terminales de Motorola destinados a dominar el mercado tal y como sucedió con su antecesor de la venta de terminales de gama media Android un terminal más que suficiente para el usuario estándar Android que nos ofrece unas características tenas impresionantes y que tiene una relación calidad-precio inmejorable de lo mejorcito que podamos encontrar ahora mismo en el mercado. Un nuevo terminal de de Motorola edición 2014 que a continuación vamos a hacer un completo análisis del mismo y os vamos a explicar tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles así que sin más dilación vamos a pasar con este vídeo revés con este completo análisis de lo que nos ofrece esta nueva gama de terminales de Motorola el Moto G 2014. Bien lo primero de todo vamos a empezar echándole un vistazo al nuevo motorola moto g edición 2014 echando un vistazo exterior bien lo primero que podemos comprobar es que este terminal con respecto a su modelo a su antecesor ha crecido en cuanto a tamaño si el anterior motorola moto g de primera generación contaba con una pantalla de 4,5 pulgadas esta pasa a ser ahora con una medida de 5 pulgadas de diámetro de pantalla una pantalla con tecnología LCD IPS y una resolución que la sigue manteniendo en 720 x 1280 píxeles su lleva protección Gorilla Glass 3 y lleva sensores tanto acelerómetro como sensor de proximidad como sensor de luz ambiental en cuanto a su cámara delantera ha pasado de 1,3 megapíxeles y se ha mejorado hasta los 2 megas una cámara que hace muy buenas capturas muy buenos en cuanto a su cámara trasera que viene con flash LED incluido ha pasado de tan solo 5 megapíxeles en la versión anterior a contar con una cámara de 8 megapíxeles aunque ya os digo que el punto fuerte de este nuevo motorola moto g 2014 no está precisamente centrado en su cámara fotográfica ¿Qué más? El peso lógicamente las medidas han pasado a... se han aumentado ya que se ha aumentado el tamaño de la pantalla y al terminar tiene unas medidas de 141,5 de largo por 70,7 de ancho y tan solo 11 milímetros de grosor en la parte de arriba podemos observar como tenemos para conectar los auriculares un jack de 3,5 milímetros en la parte izquierda del terminal no contamos con ningún botón en la parte derecha contamos con el botón power y el botón de volumen más, volumen menos así como en la parte de abajo viene el conector micro USB una de las cosas que ha mejorado en el diseño del terminal es que han incorporado dos altavoces para escuchar la música en estéreo dos altavoces que quedan en el diseño quedan muy bien al estilo de los terminales HTC y que nos ofrecen una experiencia musical siempre que no los pongamos al máximo de volumen muy buena en cuanto a su parte trasera tenemos aquí la típica hendidura del logo de Motorola y un tacto gomoso que se hace una sensación muy premium y se puede manipular perfectamente con una mano como veis un terminal que ha mejorado en su diseño y que nos está ofreciendo en relación calidad-precio unas características técnicas increíbles voy a bajar un poco el brillo y seguimos con esta revieve en donde vamos a analizar varios puntos del producto en cuanto al rendimiento del terminal nada negativo prácticamente que decir cuenta con la última versión de Android Android 4.4.4 una interfaz de Android puro aquí vamos a ver la versión de Android como podéis ver estamos en la versión 4.4.4 que es la ultimísima versión de Android y nada más que salga la nueva versión Android 5.0 o Android L será actualizado a esa nueva versión prácticamente en dos semanitas un mes contaremos con la nueva versión de Android ya que los chicos de Motorola en este sentido lo están haciendo muy bien lo que os digo, un terminal que nos ofrece un rendimiento increíble con su procesador Snapdragon 400 un procesador de 4 núcleos que corre a 1,2 GHz de velocidad de reloj máxima una experiencia Android puro que está ajustadísima al sistema y que nos ofrece un rendimiento increíble como veis las transiciones entre pantallas son fluidas responde rápidamente a cualquier sitio que accedamos del sistema operativo y no nos da ningún lag ni nada ¿qué más? vamos a probar algunas aplicaciones como por ejemplo estas que he descargado para que veáis que el uso del terminal es una experiencia muy grata no tiene ningún tipo de lag es súper fluido y como os digo una experiencia para cualquier usuario estándar de Android más que suficiente sin tener que recurrir a gastarse 600 euros en un terminal de última generación bien, vamos a ver primero el test de Antutu vamos a abrirlo y vamos a ver como tiene una bastante buena puntuación como veis aquí cuenta con 18.115 puntos deciros que es una bastante buena puntuación aunque este test no es un test que podamos decir que es vamos, lo máximo no lo máximo o sea, lo que quiero decir que no es que lo que nos tenemos que fijar es en la experiencia que nos ofrece el terminal hay terminales que sacan muy buena puntuación por las características técnicas del terminal pero después a la hora de ofrecer una experiencia de usuario agradable pues se quedan bastante cortos sobre todo estamos hablando de terminales de origen chino que rondan el mismo precio que este sensacional terminal de Motorola bien, vamos a ver por ejemplo vamos a entrar en Facebook para que veáis la fluidez del sistema y ningún problema como veis las fotos se cargan de manera automática y podemos navegar por la página de Facebook de una manera como lo haríamos en cualquier otro terminal de gama más alta no deja nada que desear vamos a pasar a otra aplicación vamos a abrir por ejemplo Google Maps para que veáis como el terminal es súper fluido y no presenta ningún tipo de bug vamos a geolocalizarnos y como veis tanto el pin to zoom va realmente bien y no causa ningún tipo de lag ni espera para abrir ningún tipo de aplicación vamos a salirnos directamente como veis tengo instalado el Google No Launcher con el comando de voz OK Google activado temperatura para hoy vamos a hacerlo de nuevo el Google No Launcher nos ofrece más posibilidades que el lanzador que viene instalado por defecto por eso me gusta instalarlo OK Google temperatura actual la temperatura actual en Castellberg y el Pilar es de 18 grados como veis una experiencia Android puro increíble vamos a abrir por ejemplo la aplicación Gear esta le cuesta un poquito más pero como podéis ver va a ir fluidamente sin excesiva espera ni para localizarnos ni para buscar cualquier lugar en el planeta ya estamos localizados ahora vamos a hacer una búsqueda cualquiera por ejemplo vamos a poner California y como veis rápidamente la aplicación se va a la zona del globo donde está situada California y rápidamente nos carga la vista satélite podemos ir ampliando y como veis la aplicación responde perfectamente también depende mucho de la calidad de la conexión a internet que tengamos pero como os digo tras varios días de uso intensivo del terminal la experiencia Android que me ofrece es una experiencia muy buena me ha dejado con muy buen sabor de boca como veis podemos seguir ampliando el teléfono responde a la perfección y lo he dicho ahora dependiendo mucho de la conexión a internet y de la calidad de la señal pero ya os digo que el terminal es vamos increíble las posibilidades las características que nos ofrece por el precio que está puesto a la venta unos 179 euros en su modo libre bien vamos a abrir de nuevo voy a poner el Google No Launcher ya por defecto para que no me salga el letrerito y nos vamos a ver como funciona la multitarea por ejemplo vamos a ir a Maps y veis que la carga perfectamente vamos a cambiar ahora mismo vamos a ir a Google Hearth como hemos cerrado la aplicación anteriormente pues se ha salido pero si no se hubiera cargado directamente vamos a seguir trabajando con la multitarea damos volvemos a irnos a Maps y como veis carga la aplicación sin prácticamente espera esta es Google Hearth ya os digo que es una aplicación muy pesada y por eso cada vez que salimos pues la memoria la memoria RAM de nuestro Android mata un poquito la aplicación para que podamos disfrutar a fondo del sistema operativo vamos a ir a Maps que son aplicaciones pesaditas pero veis que las carga prácticamente segundos ahora vamos a ir Facebook que la hemos cerrado antes pues la tendrá que volver a abrir y cargar volvemos a pasar a Maps volvemos a pasar a Facebook y como veis que como son aplicaciones más ligeras pues automáticamente entra sin haberlas matado ni puesto en letargo bien vamos a ir de nuevo a la pantalla de inicio y os voy a mostrar la experiencia de juego que nos ofrece por ejemplo con un juego pesado como es Real Racing es un juego que requiere de potencia gráfica de bastante potencia gráfica y el cual he probado con anterioridad en este Moto G y corre funciona a la perfección sin ningún tipo de lag vamos a esperar que se cargue el juego y vamos a mostraros que tal funciona en este nuevo Moto G esperemos que se acaben de descargar estos pequeños datos que faltan alguna pequeña actualización del juego ya se está cargando el juego ha acabado de descargar los datos que le faltaban y enseguida se iniciará y vais a poder comprobar como con un juego como Real Racing que es un juego que requiere de ciertos recursos que en muchos terminales laguea bastante aquí en el nuevo Motorola Moto G edición 2014 funciona perfectamente bien y sin ningún tipo de lag por lo menos apreciable esperemos que se acabe de cargar vamos a bajarle un poco el volumen bien vámonos para allá estas son las novedades que nos está presentando de la actualización vamos a darle a continuar comienza la entradilla y vamos a deslizar para comenzar vamos a poner en amateur y vamos a comenzar alguna carrera rápida como esta no ríais mucho que yo no soy muy bueno jugando a juegos vamos a tocar para continuar y vamos a empezar el juego lo antes posible acceder y esto no se conmova mucho pero bueno vamos comprar coche pues bueno si hay dinero no quiero compartir nada y vamos allá a la carrera sin más dilación vamos a comenzar la carrera para que veáis como el juego se mueve a la perfección en este Moto G con su NASDRAGON 400 de 4 núcleos a 1,2 GHz de potencia vamos a empezar cuanto antes voy a colar por el medio madre mía por el medio de todos a ver si podemos adelantar a este veis que juega perfectamente bien no causa ningún tipo de lab no se atramanca y nada de nada una experiencia de juego excepcional para un terminal de gama media muy asequible impresionante bien vamos a salir del juego y como os digo un terminal que merece la pena euro por euro de lo que pagamos por él ahora vamos a pasar a enseñaros tanto la cámara frontal como la cámara trasera la calidad de fotos que hace tanto una como otra y las opciones que tenemos yo os digo que si buscáis un terminal en cuanto a la mejor cámara Motorola Moto G es de segunda generación este 2014 no es un terminal en el que vayamos a encontrar su mejor virtud en la cámara ni en la trasera ni en la delantera son unas cámaras decentes para hacer fotografías y selfies de una calidad ya os digo que decente pero muy lejos de cámaras como el Samsung Galaxy S5 LG G3 LG G2 y Xperia Z3 o Xperia Z2 o Z1 ya os digo que si queréis un terminal única y exclusivamente para echar fotografías de calidad este Motorola Moto G no destaca por ello aunque si os digo que su cámara tanto delantera de 2 megapíxeles como la trasera de 8 megapíxeles en condiciones de luz buenas o sea al exterior hace unas capturas unas fotografías muy decentes bien en cuanto a la cámara de este nuevo Motorola Moto G en su segunda edición edición 2014 os tengo que decir que aunque os haya dicho antes que no es una cámara con la que vayamos a poder competir por ejemplo con terminales de la gama alta lógicamente estas otras compañías se gastan mucho más dinero en estas características de sus terminales es una cámara muy decente que nos va a permitir tomar capturas de bastante calidad tanto con su cámara delantera de 2 megapíxeles ideal para hacer selfies como su cámara trasera de 8 megapíxeles y que tiene un montón de buenas opciones que explicar bien vamos a tomar una captura rápida vamos a hacer primero si movemos esto vamos a hacer un enfoque vamos a enfocar aquí al pequeño androide y simplemente tocando vamos a tomar la captura de una manera muy rápida vamos a enfocar de nuevo y tocando veis como la captura se hace prácticamente instantánea tenemos la opción de ampliar hacer zoom y de la misma manera movemos el circulito tocamos y tendremos la captura simplemente deslizando hacia arriba hacia abajo vamos a acceder al zoom y aquí vamos a cambiar la cámara y vamos a ver como el selfie se hace de la misma manera voy a quitar el dedo y por último vamos a probar la cámara de vídeo la cámara de vídeo nada más tocar el icono de vídeo graba espectacularmente bien a 720 píxeles de resolución y lo mejor de todo es la calidad del audio de la grabación de vídeo ya que en el Motorola Moto G de 2014 con sus dos altavoces frontales estéreo suena muy bien ahora pasaremos a ver estas capturas de vídeo tanto las fotografías como los vídeos así como unas capturas unas fotografías que he tomado antes en el exterior para que veáis la calidad de la cámara si desplazamos desde la izquierda a la derecha van a salir las opciones de la cámara con su modo HDR flash automático etcétera etcétera las opciones de vídeo modo panorámico opciones para pasar las fotos a la tarjeta de memoria la geolocalización etcétera 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 lo dicho una cámara que aunque no es de lo mejorcito del mercado lógicamente no se va a poder comparar con otros terminales de gama alta del mercado vamos a tener una muy buena calidad vamos a ver las fotografías tomadas anteriormente y como veis la calidad de la foto es bastante decente tenemos que ampliar bastante para que se empiece a ver rugosudades y la deformación de los píxeles vamos a pasar aquí la foto no ha estado bien no la hemos enfocado bien vamos a darle el vídeo como veis el audio es de lo mejorcito que nos podemos encontrar en una cámara android vamos a pasar para atrás vamos a ver las selfies como veis una selfie de calidad con sus 2 megapíxeles más que suficiente para el cometido más fotos que hemos tomado antes y vamos a pasar a las fotos que he hecho antes todas estas fotos están tomadas desde la propia cámara aquí tenemos un vídeo en el exterior como veis la calidad es impresionante en vídeo en el selfie de vídeo en el exterior y con una calidad más que aceptable también a 720 píxeles aquí tenemos las fotografías selfies en el exterior que como veis es espectacular o sea nos ofrece una calidad más que digna aquí tenéis otro aquí una fotografía de esta rosa donde podéis ver los detalles como la foto claro al ampliarla va perdiendo resolución o sea se va deformando viendo los píxeles pero en general hace una captura más que decente con sus 8 megapíxeles aquí tenéis otra como veis siempre que no ampliamos mucho la foto se ve perfectamente y bueno pues esto es lo que nos ofrece la cámara de este sensacional dispositivo de Motorola bien para acabar con esta vídeo revés quería hacer una especie de de mis primeras opiniones o mis impresiones acerca del uso de este nuevo Motorola Moto G edición 2014 es un terminal que en relación calidad precio es de lo mejorcito que nos vamos a poder encontrar un terminal que con sus 2070 miliamperios de batería creo recordar nos ofrece una autonomía que incluso yo teniendo aquí cinco cuentas de correo sincronizadas Facebook Twitter G Plus etcétera etcétera y usando el terminal bastante caña le doy yo sobrepasa las 24 horas de uso con unas dos horas y media tres horas de pantalla un terminal que ya os digo que por 179 euros es de lo mejorcito que vamos a encontrar en la gama media Android un terminal que yo mismo le auguro un éxito de ventas al igual que sucedió con el terminal anterior el anterior Moto G que va a romper moldes y bueno decirles una vez más que lo único en lo que podemos poner quizás una pequeña pega pero dado su reducido precio sería en su cámara ya que claro no vamos a poder encontrar aquí la calidad o opciones o funciones que nos ofrece una cámara como la de un Samsung Galaxy S5 un Note 4 un LG G3 lógicamente esas empresas invierten más en sus cámaras y por eso esos terminales nos cuestan pues más del doble de lo que cuesta este Moto G en definitiva si estáis buscando un buen terminal Android para un uso diario perdón de lo más normal y de lo más efectivo y una experiencia excepcional por poco dinero no lo dudéis y haceros con un Motorola Moto G edición 2014 de segunda generación ¡Gracias!